2. Meghan Markle se quejará de la facturación igualitaria con la amargada Kate Middleton. Meghan Markle atacará a Kate Middleton si decide escribir sus memorias. La duquesa de Sussex, que se perfila para escribir su vida en un libro, podría seguir el camino de su marido, el príncipe Harry, y arrastrar a la familia real al escándalo. El autor Phil Dampier le dice a The Sun, todo el mundo quedará fascinado al escuchar la opinión de Meghan sobre su relación con Kate, ya sea que ella fuera hostil o le diera la bienvenida desde el principio. Teniendo en cuenta que Kate y Meghan se enfrentaron entre sí, el Dr. Dampier sugiere que en el libro de esta última se mencionaría una descripción detallada de la discrepancia. Probablemente pensó que debería haber recibido la misma atención y no pareció apreciar desde el principio que ella y Harry eran el equipo B, no al mismo nivel que William y Kate. Probablemente hablará sobre las comparaciones que se hicieron en el presiona entre ellos y parecerá amargo. Hablando de una posible reconciliación, el autor comenta, realmente sería el colmo y dudo que William y Kate vuelvan a hablar con Harry. Dudo que critique directamente a la difunta reina porque sabe lo impopular que será. Pero podría revelar conversaciones privadas y eso sería muy preocupante para el rey, la reina y el príncipe y la princesa de Gales. Gracias.